Hacer un platinado global nunca fue tan sencillo y en este vídeo te voy a mostrar cómo podés hacer un platinado global explicado paso a paso. Te voy a enseñar las marcas y los productos que utilizo y además de eso te voy a mostrar la fórmula que uso tanto para hacer las decoloraciones como para hacer los tintes. Vas a ver conceptos que nunca viste en algún otro vídeo como cierre técnico y otros que se van a ir desarrollando a lo largo del vídeo. Así que si querías un vídeo definitivo como para poder hacer un color estás en él. Quedate hasta el final y espero que te sirva. Bien, lo primero que vamos a hacer en nuestro proceso va a ser preparar nuestra fórmula para la primera decoloración. Lo que son las proporciones, las cantidades, eso lo vamos a estar hablando un poco más adelante cuando preparemos para la segunda decoloración. Pero ahora lo que vamos a concentrarnos es en lo que es la aplicación. Una vez que tenemos preparada la fórmula, la aplicación la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a arrancar como siempre por la zona de la coronilla. Vamos a aplicar en la zona de la coronilla y alrededores y vamos a ir dividiendo en secciones finas. De esta manera vamos a ir aplicando el producto de raíces a medios y puntas, tanto hacia un lado como para el otro. Y esto es una regla que siempre se cumple. Comenzamos desde la coronilla, aplicando en esta zona y siempre vamos hacia atrás, hacia la zona de la nuca. Una vez hayamos aplicado desde la zona de la coronilla hacia atrás, lo que pasamos a hacer es seccionar el cabello hacia el centro. Al menos en lo que es la parte de atrás, justamente para aplicar nuestro producto en la zona de conexión, en la zona de la división natural. Lo mismo vamos a hacer en la parte superior. Lo primero que hacemos es llevar el cabello hacia el centro para que nos quede esta división natural abierta y podamos aplicar el producto desde raíces a punta. Esto para que esta zona no nos quede con un tono amarillento al final del proceso. Así que una vez tengamos hecho lo que es la zona de la coronilla hacia atrás y la zona de las conexiones, lo que vamos a empezar a hacer es volver a la zona de la coronilla y desde ahí vamos a partir con el mismo proceso hacia adelante. Vamos a ir seccionando, vamos a ir dividiendo en capas finas y vamos a ir aplicando el producto tanto para un lado como para el otro. Desde raíces hacia medios y puntas, esta vez en dirección desde la coronilla hacia adelante. Y ahora sí, como les prometí en un principio, les voy a hablar de los productos y las marcas que utilizo. Lo que son las mezclas y las fórmulas lo vamos a ver ahora en nada, en unos segundos cuando pasemos a la segunda de coloración. En este caso los productos que uso son el polvo de colorante de la marca Isue, el modelo White & White. Este me parece un muy buen polvo y de muy alta calidad. Lo que es el oxidante utilizo de 20 o 30 volúmenes como máximo de la marca Silkei. Y lo que es la tinta utilizo de la marca Silkei, el tono 12 para los platinados y el tono 10 con 16 para cuando hago blancos de la marca Framesi. Así que espero que les sirva. Si conocen estos productos, les recomiendo que los usen. Y si no conocen estas marcas, siempre apunten a productos de alta calidad, aunque tengan que gastar un poco más en ellos. Ahora sí, seguimos con nuestro proceso. Ya tendríamos aplicado en la zona de la coronilla hacia atrás y también de la coronilla hacia adelante. Lo único que nos faltaría por aplicar sería en la zona de los laterales. Y una vez terminemos de aplicar en toda la cabeza, tendríamos nuestra aplicación finalizada. Nos quedaría únicamente colocar nylon film, darle calor al producto uniformemente alrededor de toda la cabeza y colocaríamos la gorra térmica. Esto para ayudar a conservar el calor en nuestro producto y que la reacción sea mucho mejor, mucho más rápida. Pasado una hora desde que aplicamos nuestro producto, pasamos a quitar la gorra térmica, pasamos a retirar el nylon film y lo que vamos a hacer es lavar. Es muy importante que solo lavemos con agua, que esté tibia, que no sea ni muy caliente porque va a tener el cubro cabelludo sensible, pero tampoco fría para no cortar con nuestro proceso. Lavamos solo con agua tibia y vamos a secar el cabello para pasar a la segunda aplicación y ahora se viene la fórmula. ¿Qué fórmula usamos para lo que es nuestra decoloración? Y la fórmula que vamos a utilizar para nuestra mezcla es muy sencilla. Siempre que trabajemos con un color global, vamos a trabajar con una fórmula de 1 a 2. ¿Qué significa de 1 a 2? Significa que por cada gramo de polvo decolorante que utilicemos, vamos a estar utilizando 2 mililitros de oxidante. Es una relación de 1 a 2. Por cada 15 gramos de polvo decolorante que utilicemos, vamos a estar usando 30 mililitros de oxidante. Así que la cantidad de la mezcla que preparen dependerá del cabello o de la cantidad que ustedes necesiten, pero siempre siguiendo con esta fórmula de 1 a 2. Y ahora sí, vamos a comenzar con la segunda decoloración. Y hay algo muy pero muy importante que debemos de tener en cuenta, que debemos de tener cuidado. Pero primero, si se ponen a pensar, la segunda decoloración es exactamente lo mismo que la que hicimos en la primera. La aplicación es exactamente lo mismo. Comenzamos desde la coronilla hacia la zona de la nuca, aplicamos en la zona de la conexión, de la división natural, tanto de atrás como de la parte superior. Y luego volvemos a la coronilla para aplicar desde la coronilla hacia adelante. Pero ahora sí, lo que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, no pueden tocar el cuero que ayudo. Traten de ser lo más preciso y lo más cuidadoso posible para que no apliquen sobre el cuero que ayudo directamente, ya que en la segunda decoloración puede que le pique un poco más debido a que ya viene con el cuero que ayudo irritado. Tengan eso en cuenta, sean prolijos, sean limpios a la hora de trabajar y muy importante, muy precisos. Colocamos nuestro nylon film, aplicamos calor uniformemente alrededor de la cabeza y colocamos nuestra borra térmica para dejar actuar durante una hora reloj. Con esto tendríamos finalizada nuestra segunda aplicación. Una vez pasada la hora de exposición, lo que hacemos es retirar nuestra borra térmica, quitamos el nylon film y pasamos a lavar con agua tibia. Ahora sí, este es el momento en donde comienza nuestro proceso de color. Vamos a empezar a realizar nuestro baño de color y nuestra aplicación de tinte. ¿Cómo realizamos nuestro baño de color y qué significa cierre técnico? Eso es lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Vamos a comenzar nuestro baño de color. Una vez que hayamos lavado y retirado todo el producto, vamos a colocar el shampoo matizador. Esto con el objetivo de darle uniformidad al fondo de coloración, que todos los tonos rubios y amarillos queden lo más claro posible y lo más uniforme posible. Así que aplicamos nuestro shampoo matizador y empezamos a masajear para distribuirlo bien, tanto en raíces como en los laterales y para que empiece a hacer efecto. ¿Cuánto tiempo dejamos el shampoo matizador? Bueno, eso es a criterio. Yo por lo general lo dejo dos, un minuto y medio, tres minutos. Eso puede variar entre un tono y otro dependiendo del fondo de coloración. Una vez aplicamos el shampoo matizador, lo volvemos a retirar con agua tibia. Y bien, llegó lo más importante que es la aplicación de nuestro tinte. Y como saben, como habrán visto en otros videos, siempre lo hacemos en dos partes. La primera parte vamos a usar una fórmula de 1 a 4. Significa que por cada gramo de tinte que utilizamos, vamos a estar usando 4 mililitros de oxidante, que de paso vamos a mencionar que es de volumen 10. Es decir, si usamos 5 gramos de tinte, vamos a estar utilizando 20 mililitros de oxidante volumen 10. Así que una vez que lavamos para retirar nuestro matizador, vamos a aplicar nuestra primera parte, que más que nada va a pigmentar lo que son medios y puntas. Y una vez aplicado, lo masajeamos para distribuirlo bien, para que se pigmente uniformemente en toda la cabeza. Y volvemos a lavar para retirar nuestro producto. Perfecto. La mitad de nuestro baño de color ya está realizado. Ahora vamos a colocar la segunda parte, que vamos a estar realizando una fórmula de 1 a 2. Significa que por cada gramo de tinte que utilicemos, vamos a colocarle 2 mililitros de oxidante volumen 10. Es decir, si usamos 5 gramos de tinte, vamos a estar usando 10 mililitros de oxidante. Y ahora sí, esto vamos a aplicarlo en las raíces específicamente. Vamos a comenzar por la zona de la coronilla y aplicando más que nada en las raíces y medios. Y vamos a ir dividiendo en secciones finas para ir aplicando uniformemente en todas las raíces. Luego de aplicarlo, lo podemos masajear un poco. Lo fundamental es que esté bien distribuido, bien aplicado, para que uniformemente vaya pigmentando, para que vaya tomando color. No se preocupen porque vaya tomando un tono violeta, porque muchas veces me preguntan durante cuánto tiempo lo dejamos. Eso es muy sencillo. Es a criterio, es a ojo. Y el reflejo violeta que se va formando es un indicativo de que ya está pigmentando por completo. Una vez aplicado nuestro producto y vayamos viendo que toma una pigmentación violeta, vamos a pasar a lavar y retirar nuestro producto. Y ahora sí, de una vez por todas, llegamos a nuestro paso final, llegamos al cierre técnico. Y esto se trata de que una vez hayamos pigmentado, aplicado nuestro tinte, lo vamos a retirar con agua en lo posible fría, para ya ir cerrando nuestra cutícula y vamos a aplicar una crema ácida, que en mi caso utilizo una crema ácida a cuestión, la cual va a cerrar nuestra cutícula, va a sellar nuestro color, para que no se le vaya en cuestión de uno o dos días. Así que aplicamos nuestra crema ácida por cinco o seis minutos y después pasamos a retirar el producto, haciendo que nuestro cabello, que con la cutícula cerrada, se vaya el tono violeta casi que por completo y tengamos un cabello más suave, más brilloso y más sano. Este es el resultado de nuestro trabajo, este es el resultado de nuestro proceso. Espero que les guste, espero que puedan usar esta técnica, este proceso, que lo hayan entendido y no se trata de repetir, se trata de entender. Así que espero que puedan aplicarlo y que los resultados les queden como en el de este video. Muchas gracias por quedarse hasta el final, eso significa que son de las personas que realmente se están capacitando para aprender y como siempre agradecerles por su apoyo, por dejar un like, un comentario o suscribirse. Así que espero que les guste, que les sirva y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.